Esta primicia al estilo de Miguel Pineda y su grupo La Rica Crema ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! El amor, engañaste mi corazón Yo no quiero sufrir más Yo no quiero nada En la noche solito Sobre mi cama lloro Añoro el recuerdo Y los deseos tuyos Yo no quiero nada Si no estás conmigo Yo no quiero nada Si no estás conmigo ¡Ajá! La parrandita Chapis Primicia Homenaje a los Chapis Si supieras que pena Me causó tu partida Si supieras que pena Me dejaste solito Yo no creo en el amor Engrañaste mi corazón Yo no quiero sufrir más Yo no quiero nada En la noche solito Sobre mi cama lloro Añoro el recuerdo Y los deseos tuyo Y los deseos tuyos Cero Cero Nuestro No puedo creerlo Esa novia es mío Quise rezar a Dios A la iglesia yo fui Y en el altar mayor Y en el altar mayor A donde vio llover La misa termina Yo no puedo creerlo No puedo creerlo Esa novia es mía 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 Cervecita, licor amargo, tú eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo, tú eres culpable de mi desgracia Cuando me voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarme, tú no me dejas Cuando me voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarme, tú no me dejas Por tu culpa cervecita Y he perdido lo que más amaba Por tu culpa cervecita Y he perdido a que más amaba Ahora me encuentro abandonado En la miseria y en la pobreza Ahora me encuentro abandonado Y más amigos y familiares Ajá Sí 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 Aquí está la voz de Miguelito Quilega El Chapulín, el dulce Pepito Produce Vamos Chapulín Ajá Sí, hola Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver